¡Ay! ¡Ay! Siempre voy y le golpeo al soleo Yo al sordeo en el mausoleo Tú sabes cabrón que les doy un paseo A esos perros tú sabes que Lo que hace hoy Fabio es darles aseo Ey, yo aquí los gaseo Ya tú lo sabes hermano, yo aquí los envaso Va pa'l mercado y traspaso Ya tú lo sabes hermano, no existe un reemplazo No existe un reemplazo Tampoco corazón si no hay abrazos Ni una razón pa' aceptar ese rechazo Mientras pienso en el reloj La hora se me está acabando Mirando pa'l sol, fumando otro vlog No escuchando al vlog, aunque tengo respeto Me siento inquieto, ni siquiera siento el corazón No vengo de la isla cabrón Pero como camarón, you know Pierdo la razón, primo A la vez que tiempo con mis bros Me saco el gorro mientras me prendo un porro Luego ya van dos Me suda la punta las pollas, ladrón los degollas Primo, que vengan de dos en dos Con las guitarras, flamencas, bujarras Que vengan, que ya no hay sol Solo para que sorprenda Hago que el sol se prenda con el No quiero terminarla Ni quiero ni falas Estoy con mi banda Ya tú sabes hermano Esto es la virtud como Kung Fu Panda UNA, 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 UNA He给 God's Es una guitarra española y no eléctrica, si no la parto como metálica. ¡Hobby club! ¡Ya lo saben los míos! Le parto la cabeza con las piezas del Tetris, ¡oyen loco! Los míos de verdad, mi cuerpo, siento electricidad, corro como Scalestrick. Escaleras pa' arriba, pa' abajo. La sativa me relajó un carajo, me puso más nervioso. Desde entonces ahora solo salgo la garra de osos, zarpazos. Yo ya no siento abrazos, son morbosos, asquerosos, me dais asco. Ya saben de lo que hablo, el vaso jamás se rebosó. ¡Fuck! Ha quedado guapa y todo. Porque he dicho fuck that. Mano, a mí no me molesta, juego al 2K mientras mando a la mierda todas. Ey, ey, el paso, lo rebaso y lo reboso y sé la gota que lo colmo. Yo lo paso, golazo de Dani Olmo al Olmo. Yo no le pido pera, porque estoy tranquilo ahí en la sala de espera. Tranquilo caminando por la acera, a veces estoy triste debajo de la humachera, pero soy el tiburón en la pecera. El mundo lo sabe y es que no coste se quite la visera. Ey, que esto es freestyle de verdad de la acera. Esto no está en la dieta, en la yeguera. Tú lo sabes, loco, que estoy como una regadera. Tú sabes que le metemos con esencia verdadera. Yo lo hago así, mi hermano, y me quedo sin mega, sin datu. ¡Bien! 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 ¡No quiero ir! ¡Tres, dos, uno! ¡Ok! ¡Se lo lleva! ¡Bien! 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 ¡Bien!